En este momento quiero hablar de un tema que está en el tapete, o sea, está en el momento el asunto de los debates electorales. Creo que en esto ahora lo necesitamos más que nunca, porque nosotros estamos en un proceso de elecciones muy especiales. Tenemos condiciones de salud, tenemos condiciones propias de los partidos políticos y los representantes que hemos estado viendo lo que ha sucedido en los últimos meses y semanas. Creo que debemos de ir abogando y nuestros mensajes deben de ir direccionados a escuchar, a escuchar qué opinan y qué piensan cada uno de los candidatos que buscan representar al pueblo dominicano. Me parece que es importantísimo nosotros saber qué piensa cada uno de los representantes o de los candidatos presidenciales en torno a los diferentes temas de interés nacional. ¿Qué importante sería saber y escuchar de manera directa más que en un programa de gobierno como lo han hecho? Que ya hay que decir que, por ejemplo, el candidato del PRM, Luis Abinader, ha sido o fue el primero que llevó y presentó ante la Junta cumpliendo con este deber de llevar su programa de gobierno. Bueno, pero más allá de eso, y de hecho la Cámara Americana de Comercio ya tiene fecha pautada en el día de hoy, Leonel Fernández, pues estará presentando y hablando de su programa de gobierno. ¿Tienes la fecha, Fulvio, de Luis Abinader? ¿Qué día será también que estará presentando su propuesta de gobierno con la Cámara de Comercio? No, no la recuerdo. Pero hasta ahora solo está confirmado Leonel Fernández y Luis Abinader. El candidato del oficialismo no ha dado respuesta si participaría en esta presentación del programa de gobierno que tiene. Dudamos que, bueno, pues que acepte y que decida presentarlo. Sabemos la situación que de alguna forma tiene o las limitaciones que tiene el señor Gonzalo. Pero más allá de si Gonzalo tiene menor o mayor capacidad que Leonel Fernández, si Luis Abinader se maneja de una forma, un tanto que puede resolver en foros, debates y demás. Más allá de evaluar las condiciones de ellos para expresar sus ideas, nosotros entendemos, pienso, que como país, que como ciudadanos debemos de ir empoderándonos en este tema. Los debates presidenciales creo que son importantes. Creo que son una forma de la gente tener algún tipo de contacto más directo, más allá de estas estrategias que se buscan realizar y a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, los meetings que están prohibidos, han debido de buscar otros modos, otras estrategias a los candidatos políticos porque no se puede hacer contacto con la gente de manera directa en estos momentos. Estas campañas bestiales que se están haciendo en el caso del oficialismo, que el señor sale hasta en la sopa. Más allá de eso, de verlos en la televisión dando un mensaje de concientización, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, nosotros nos gustaría saber qué piensa, por ejemplo, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, en un tema, por ejemplo, como el tema de la migración, la seguridad social, el tema de la educación y la redirección, si se quiere, del 4%, si ha brindado los resultados, qué hay que hacer, qué hay que cambiar. O sea, en temas vitales, en temas vitales de nuestra nación. Si bien es cierto, si bien es cierto, me gustaría que puedan entrar en debate tanto Fulvio, Geryan y los muchachos allá en casa. Si bien es cierto que cada candidato tiene su programa o de alguna forma su visión de gobierno, no es lo mismo tú escuchar de manera puntual que en un foro, en un debate, o como lo amerita el momento, de modo digital, que se le hagan preguntas de manera directa, puntual. ¿Qué piensa sobre temas específicos? Por ejemplo, la seguridad social en nuestro país. Un tema que hay que resolverlo. No es posible que nosotros sigamos con unas AFP, que lo único que hacen es sacarle el jugo al pueblo dominicano, beneficiarse, hacerse millonarios en destrimento de la ciudadanía. Por ejemplo, temas como la AFP. Sería bueno saber qué piensa Luis Abinader. Pero, ¿qué plantearía Gonzalo en ese mismo tenor? ¿Qué piensa Leonel Fernández? Otro de los temas que nosotros deberíamos o que nos gustaría escuchar en un debate, en un foro, a los principales candidatos, el tema de la corrupción. Sí, es cierto. Conocemos qué piensa hacer Luis Abinader. Pero escucharlo a cada uno de ellos, plantear estos temas que sean cuestionados, que sean indagados en ese momento. Yo creo que debemos de ir empoderándonos. Debemos de decirle a la gente que no solo es que te vayan a visitar, que te lleven la funda de arroz, que te digan, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello a través de la televisión, en un mensaje editado, grabado o muy bonito. Estamos a ley de días de las elecciones. Hemos visto participar, por ejemplo, al candidato Luis Abinader, en diferentes foros y conferencias. Creo que casi está a la par con Leonel Fernández. Al inicio del tema del COVID y de todas las iniciativas de los candidatos, teníamos a un Gonzalo Castillo en la calle, a Leonel Fernández a través de los medios digitales y televisivos, luego debió de salir a la calle. Luis Abinader lo hizo también. En las últimas semanas hemos visto a Luis Abinader exponer y expresar diferentes puntos de vista sobre el tema económico, sobre el tema salud, que son los que están en el momento y son los temas de interés nacional. Pero estar en un foro con tu equipo, con representantes de organizaciones, no es lo mismo que someterse, someterse a preguntas que de alguna forma te saquen o saquen lo mejor o posiblemente lo peor de cada candidato en el sentido de la visión o ideología que tengan ante diferentes temas. Uno de los temas que son un tanto delicados en nuestro país y que casi ningún candidato lo hemos escuchado. Luis, Carolina, antes de ayer, en la mañana, a Luis Abinader en todos los programas telemicro se le sometió a eso que tú estás hablando con un staff de profesionales que le estaban haciendo preguntas y ahí pues pudo esbozar los diferentes temas. Lo que es el resumen, ¿verdad? Sí. Los temas principales que le abordaron. Por ejemplo, el tema del aborto. ¿Qué sabemos que piensa Gonzalo Castillo sobre el tema del aborto? Leonel Fernández, ¿qué piensa sobre el tema del aborto? O sea, estar con cada uno de ellos y hacerle este tipo de preguntas que sabemos el pare y el cierre que tiene este tema en el Congreso por un asunto religioso, de creencia y todo lo que hay detrás de esa situación que no ha sido posible que se apruebe en nuestro país. O sea, cosas como estas, yo entiendo. ¿Quieres apuntar algo? Sí, aportarte ahí que de todos, el que lleva la desventaja con relación a la propuesta, Leonel Fernández, porque cada vez que él dice voy a hacer, la gente de una vez le indiga no, usted fue presidente 12 años de este país y no lo hizo. Normalmente la gente, incluso en su propio Twitter, cuando tú lo sigues y a sus seguidores, cuando él dice algo, entonces debería ser de esta manera, la gente lo que hace es que le indiga pero usted fue y no lo hizo. Lamentablemente lleva esa parte de desventaja. Otra de las cosas. Amado, no te escuchas. No lo escuchamos acá. Repíteme, Amado, ahora sí. No, digo, una pregunta, la pregunta mía es, ¿le ha reclamado el pueblo dominicano a sus políticos cuando están en el poder lo que prometieron en campaña? No. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿ha sido eso un medio para que ese candidato no vuelva a cesar al Estado? Porque Lionel prometió cosas que no cumplió y lo volvieron a elegir. Danilo por igual, Balaguer por igual. Entonces, cuando usted se pone a analizar eso y dice, entonces, ¿para qué diablo serviría un debate? Para perder tiempo. Para escuchar diciendo lo que piensan hacer, si no lo hacen, nadie le reclama ni le pide nada. Porque déjame decirle algo. Posiblemente sería el inicio, Amado. No, pero déjame decirte algo. Sí, pero déjame decirte algo. Los debates en Estados Unidos, que es el lugar que ha puesto de moda este método de hacer estatus, es la referencia, sirve para eso, para que los candidatos se sinceren con el pueblo, digan lo que van a hacer y cumplan su palabra. A menos que circunstancias muy particulares no se lo permitan. Pero entre nosotros no. Los candidatos nuestros viven del sofisma, viven de hablar y de prometer y de hacer, hacen un mundo y después no te cumplen y la gente sigue votando. Porque al pueblo dominicano no le importa esa país. Bueno, pero partiendo de esto, podría ser una iniciativa de que, ok, me hiciste estos planteamientos. Yo tenía a Gonzalo, a Leonel Fernández, a Luis Abinader, Guillermo Moreno, ganó Guillermo Moreno. Bueno, usted dijo que iba a hacer esto con el tema de la transparencia. ¿Por qué no lo hizo? Eso podría ser un camino para que la gente se empodere. No es lo mismo decirlo en un anuncio, Amado, que cuando tú tienes cuatro, tres candidatos... Sí, la gente se empodera porque Danilo prometió que con solo el rumor público... Sí, de verdad. Pero imagínate eso en un debate. La gente le ha sacado eso. Pero imagínate eso en un debate. Y la gente le ha sacado eso. Pero imagínate en un debate que lo cumplió el 4% y lo cumplió. No, estaba obligado. Las condiciones del momento tenía que hacerlo cualquiera, no fue Danilo. Y lo han cumplido en un inmobiliario el 4%. ¿Qué dices, Amado? Que lo eligieron de nuevo. O sea, prometió toda esa cosa y lo eligieron de nuevo. Incluso él prometió que fue el único candidato que lo escuché hablar en su primera oportunidad como presidente. Habló de un programa de política criminal que nunca se aplicó. Ni nunca se hizo. ¿Qué es importante para este país tener un programa de política criminal y un programa de persecución penal estratégica? Que no lo tenemos. Y se ha insistido mucho en eso para saber cómo vamos a proceder en casos específicos. Sí, adelante. No, no, porque ya iba a entrar en otro tema. Ah, ok. Ando, nos vamos a quedarnos con el asunto del debate y las propuestas. Mira. No me saque a la batichica de su cabrillo. Sí, creo que, mira, por ejemplo, eso que Amado plantea sobre la génesis del dominicano, si se quiere, de que no les importa. Aquí la gente, por ejemplo, nosotros y en el caso particular, que siempre trato de hablar de esos temas que van en apoyo al ciudadano, a la responsabilidad de los dominicanos, a veces uno pierde las energías y cuando viene a ver a ellos no les importa quiénes son los beneficiados de esas posibles cosas que planteamos. Pero creo que no debemos de desmayar y posiblemente esto sea la partida, Amado, de donde se le enrostre a la cara a cada uno de esos candidatos. Pero mira, tú me dijiste que iba a ser tal cosa, ¿por qué no lo has cumplido? De alguna forma, ir dándole forma a que nuestra sociedad cambie. Yo creo que sí, yo te entiendo perfectamente y hace días. Admiro, admiro tu valentía y perseverancia. Ahí es que voy. Y la aplaudo. Y a partir de ahora tú eres mi batichica. Ahí es que veo que Amado hace días viene hablando sobre la forma del dominicano, de lo que somos, de que arreglamos la carga en el camino, que no nos importan las cosas. O sea, que aquí todo es todo y nada y nada. Pero yo siento que con... Sí, todo es todo y nada y nada. O sea, yo creo que con el pasar de los años, del día a día, la sociedad que tenemos hoy, Amado, con el nivel de empoderamiento, no es la misma de varios años atrás. La gente tiene un nivel de conciencia mucho mayor. Y la mayoría a la medida que se van preparando. O sea, el dominicano del campo de muchos años atrás, de que la fundita, que la tierra, que Balaguer, no es el mismo de hoy. Entonces, algo va quedando. Y hay diferentes sectores que están planteando de que se instaure. Paliza, en el 2016, sometió un proyecto de ley que fuera obligatorio, el tema de los debates, pero que va, quedó en proyecto. Porque los propios legisladores, los propios políticos, no les interesa. Porque saben que cargarían con un peso mucho mayor cuando tú estás frente a un grupo o a diferentes sectores de tu sociedad que tú le estás prometiendo cosas y que luego no la cumplas. No es lo mismo decirlo en televisión o decirlo en un foro, en un programa. No. Son cosas muy distintas y creo que sí que nosotros esperemos. Tal vez para este proceso no sea ya, como dije en principio, cierro ya, dando esta información, la Cámara Americana de Comercio ha solicitado a los diferentes candidatos. Ya hoy, Leonel Fernández lo hará, su exposición, a modo de foro, debates de foro, porque no están las condiciones. Ya Luis Abinader tiene fecha, pero Gonzalo Castillo, bien, gracias, no han dado respuesta para una fecha con el PLD. ¿A qué hora es? No tengo la hora, es en la tarde, te la paso por WhatsApp. Entonces, ante todo esto, necesitamos el debate electoral y a nivel presidencial, por supuesto, lo necesitamos en nuestro país. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Carolina. Gracias a ti por ese optimismo. Amado.